Que es mucho mejor que hablemos de Elsa Pataki, por el amor de Dios, que anoche visitó el hormiguero, la visteis, vino a presentar a España la nueva colección de una famosa marca de lencería femenina. Lo que seguro que no dijo Elsa es que fue la segunda opción para la marca, la primera opción era yo, pero me negué, porque a mí el liguero, a mí el liguero no me sienta bien. Ya, ya, habría que verte, pero bueno, gracias a Dios que no quisiste, Corbacho. Sí, la verdad es que poca gente luce mejor que el zapata aquí para anunciar ropa interior, porque hay que decir que estaba cañón, a pesar de que hacía nada que acababa de llegar de Australia, como contó nada más sentarse. Estás guapísima, vienes de Australia, vienes ahora de Australia, ahora hay un hito. Ahora mismo, llegaba hace un par de horas, tres horas. Un par de horas solo, madre mía. ¿Cuántas horas son Australia? Guau, pues es un primer vuelo de 15 y otro de 7. Guau, mira. Unas dos horitas, he ido a tres en Dubai de escala, o sea que es un día entero de viaje en un avión. 24 horas. 24 horas. Pero fijaos cómo es la naturaleza, el zapata aquí lleva 24 horas de avión y ha salido así. O sea, yo... No, no, no. Ya sabes que todos tenemos los maquillajes, tal... O sea, déjame, yo después de 24 horas de avión me detienen de sospechoso, de leases o alguna cosa así. A mí esto me parece de vergüenza. Una vergüenza, es que no me puede dar más rabia esta tía, o sea, está tremenda, su marido, ni te cuento, tiene éxito, el jet lag no le afecta, Elsa, las mujeres del mundo y Miki, te odiamos. Sí, porque no le afecta. Después de 24 horas en avión, ¿quién tiene buena cara? Pues prácticamente nadie tiene buena cara. Sara Escudero, por ejemplo, acaba de hacer un viaje de 24 horas en tren y le pasa lo mismo que a Pablo, que se le queda cara así de sospechosica a la pobre. ¿Es verdad? Es de verdad, a mí me pasa. Pero luego yo me tomo un café con un poquito de crema hidratante y ya es como nueva. Sí, pero me pasa. Pero una cosa, Sara, 24 horas en tren, ¿no? 24. ¿Qué has cogido? ¿El transiberiano? Ay, ¿dónde está eso? No, yo que va, yo me metí en línea circular de metro, me quedé frita y empecé a dar vuelta a rezarmeca. Dar vuelta, dar vuelta. Y ahí, pin y pin. ¿Qué se te cae? Es que me da mucho hidratante. Un saludo. Un saludo a Apu. Pues te iba a decir, ¿puedo saludar a mi amigo Apu Patulaque? Si hago así la de lleno. No, 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 no.